Estamos en el Facebook, el Deportivo de Quilmes También en el Twitter, arrobaeldeportivoplus Junto a Ganchu y Kors de Quique Rodríguez Quique, a ver Una pregunta importante ¿Vuela Saucedo o se queda en la Argentina? Bueno, lo tenemos al Conde Varela, ¿no es cierto? Como que decimos fanático de Defensa y Justicia, nuestro amigo Hablamos, digo, porque hablábamos, ya lo habíamos anunciado Se va a pelear a Inglaterra 15 de marzo, en Liverpool, frente a Stephen Smith Un boxeador que le ganó a Gary Buckland Aquel con el que no pudo pelear Saucedo por invasión del Reino Unapar A Sergio Roque y Medina también le ganó con un knockout Los dos por knockout, con un gancho a la zona hepática Tiene pasajes, nos dijo el propio Saucedo A quien habíamos convocado para que viniera acá al piso Las reservas están Para el domingo, el viaje Ahora, ¿qué pasa? En las últimas horas nos comunicamos con él, no sabía nada Pero estuvimos viendo en la página Vosrec, que es la que pone los récords y todo Que su pelea la sacaron del calendario La sacaron del calendario Pero la pelada no se cayó O sea que solamente su pelea la sacaron del calendario Lo consultamos vía Facebook Él estaba volviendo de San Clemente Donde estaba entrenando Sí Y me dijo, iba a intentar llegar Bueno, salía a las 3 de la tarde allá No va a llegar Pero le digo, bueno Abríte el teléfono a ver si podemos sacarte al aire No fue posible Pero bueno Viene en viaje todavía Y le dijimos Que habíamos visto que habían sacado eso Él no estaba enterado de nada Sería una gran decepción Pero hoy por hoy Estuvimos hurgando en otras dos fuentes Muy confiables Cercanas a la organización y a su producción Y me dicen No está caída la pelea Pero se complicó mucho Algunos temas empresariales y económicos Conspirarían contra la realización del mismo Estamos con paz de espera No queremos decepcionarlo al propio Fernando Vasco Porque ya sufrió la decepción el 27 de abril en Vélez Que no pudo pelear Y que necesitaba esta pelea Económicamente y deportivamente Para ver dónde estaba parado Quizás digo Un gran signo de pregunta Por no decir que no viaja Quizás diría yo Más en lo económico Pues sabemos que quizás Él ya tiene el techo Exacto Exactamente Pero por ahí necesitaba en lo económico Sí, sí, sí Para poder establecerse Para poder Tener bien su carrera Su carrera Su gimnasio Para poder seguir en esto Si no se hace esa pelea Bueno, seguramente Lo organizan algo en Argentina Frente a un retador del título Silver Plata Acá en Argentina Un retador extranjero Veremos qué ocurre Ojalá se dé Pero bueno, el cono de sombras Por lo que estuvimos viendo No queremos ser pájaro maragüero De hecho No hay que matar al emisario Nosotros nada más Buscamos la información Y estuvimos avisándole La responsabilidad Si no se hace No es nuestra Ojalá que se haga Pueda demostrar lo que él vale Y que pueda traerse unos pesos Unos dólares Veremos que Cuántas veladas Tienen que hacer En la República Argentina Para poder llegarle A una velada en Inglaterra Y por un título plata Ahí Yo creo que Más de media docena Tranquilamente Hasta si no más Así que bueno Esperemos A ver qué pasa Ojalá que se le dé Pero Lo vemos complicado Qué lástima Bien Quique La máquina Se pone en marcha otra vez Hablamos de Lucas Matisse Sí Lucas Matisse Volvió a A entrenar Ya hace un tiempo Se recuperó de su mano Está entrenando Junín Hizo guantes Con Sebastián Luján Este lunes Estuvimos recabando información A partir de Marcelo González Que es el prensa De Arano Box Y Incorporó Tuve una incorporación Muy buena Que ya había Tenido en su momento En su equipo de trabajo Nada menos Que al triple campeón mundial Lático Coggi Está entrenándolo también En el lado de Cuti Barrera Coggi va a tratar de Inmuevil un poco De ese fuego sagrado Que él tiene Y algunas mañas Que le estuvieron faltando Para que Pueda Volver a consagrarse En el campeón mundial Puede pelear el 19 O el 26 de abril Para luego ir Por la revancha Con Dani García El 19 o 26 de abril Puede pelear con Antonio De Marco Es una de las posibilidades En Estados Unidos Así que bueno Veremos Qué es lo que sucede Con Lucas Matisse ¿No es cierto? Hablamos un poquito Del cotón Sí El cotón Este tuvo Que va a ganar uno Que el otro no quería Sí, seguramente Contón Rebeco En Villananiata Los pagos de Scioli En Benavides Defenderá su título mundial Mosca De la AMB Frente a Manuel Vides El panameño Aquel Que rehusó pelear Con Omar Narváez En esa misma velada Irá Víctor Tyson Ramírez Frente a un boxeador A designar Este Elejado de Scioli ¿No es cierto? En crucero Veremos qué es lo que Lo que sucede Bien El tiempo no nos dio Pero la idea Era hablar con la Triguires Acuna Sí, sí, sí Que hay información Sobre eso Sí, sí, seguro Si ella se viene Ya quedamos ayer Que si hoy no podía salir al aire Sale el miércoles que viene Perfecto Va a defender su Flamante título Supergallo De la AMB En Villa María Córdoba Frente a La conocida Susodicha La Chacala Estrella Valverde La mexicana Quien vimos Perder con Con Carolina Duer En Varela En la patriarca Que estuvimos Sí, bueno Una manera de decir Subieron al ring Este Y también perdió Con Sabrina Pérez En Isidro Casanova Hace un par de años Pero bueno La tenemos a la Tigresa Para la semana que viene Asegurada Nos dijo Que iba a salir al aire Seguramente Dura la mexicana No del calibre No Por supuesto Lejos Pero una gobernadora Medio pelo Pero dura Dura Lo que pasa es que viene Dura de aguantar Digo, no dura de pegar Exacto No, no, porque tiene Un solo nocavo a favor En su campaña Y aparte viene Del peso de abajo De los gallos Peleó con Dura en gallo Y peleó con Sabrina Pérez en gallo O sea La tiras alguna No tendría por qué Tener problema No es cierto Este No sé ¿Querés alguna más? Vamos con el anuncio Vamos con los anuncio Y resultados ¿Te parece? Vamos, vamos Completamos la información En el estadio Ave Fénix de San Luis En la tercera versión De un picante duelo Valori Emilio Valori Retuvo el título Argentino Crucero Al ganar por descalificación A una A un marco Ahumada Que realmente No estuvo a la altura De las circunstancias Porque sintió los golpes abajo Luego de ganar Los dos primeros rounds Y apeló a todo tipo De barbaridad De tirarse De querer Decir que lo habían pegado abajo Cabezazo Bueno, algunos fueron Otros nombres También pegó mal Y bueno Se cansó el árbitro Brígido Rosa Vaca Y lo descalificó El séptimo Luego de recibir un golpe Sobre la línea de cinturón Que es válido Llevarlo al vestuario Lo hizo analizar por el médico Y realmente comprobó Que no había tal lesión Así que Bien por Emilio Valori Así que también Tenemos que Juan Bonani Perdió Realmente Por knockout técnico En el octavo En el noveno round Venía muy bien Y realmente al final Se quedó sin Sin hasta Su mentón Es bastante Bastante flojo Se le complica la campaña A Juan Manuel Bonani Contra el invicto Perdió el invicto Martín Ríos El pampeano Que le ganó realmente en buena Le lo tiró tres veces Y le ganó muy bien Y bueno Finalmente Podemos ir Si querés Con los Con los Anuncios Vamos ahí que A las 23 El sábado 8 Este De Marzo En Tandil El local Matías Rueda Defenderá su título Argentino Pluma Frente al cordobés Jorge Luis Rodríguez También tenemos Por combate a Spey El mismo sábado A las 11 de la noche Una buena pelea Ante super welters Mexicanos Saúl Canelo Álvarez Frente al perro Este Alfredo Angulo También se presentan Ex campeon mundiales En Hungría Juan Carlos Gómez Que venció al bordo Marcelo Domínguez También Soler Day Que venció al Pivo Garay Y en México Vuelve el travieso Arce Frente a un brasileño Medio Impresentable El muchacho Pero bueno Ahí este Volverá Y en Perú Defiende a Alberto Rosel Su título interino Mini Mosca Frente a un colombiano Gabriel Mendoza Lo último Que el sábado 8 Pobre El salteño Orestes Nieva Un super mosca Irá Como carne de cañón En lugar de Diego Pichardo Liriano El dominicano A Inglaterra Con Paul Butler A perder Ante el límite Ojalá que Realmente se aguante Y pueda Llegar a la distancia Pactada La pelea que van a ver Todos La pelea que va a ver Todo el país Sí Porque con los que hablo Van a estar expectante A lo que va a ser Este 3 3 de mayo Sí 3 de mayo Sí, sí Entre El chino Maynana Y Floyd Mayweather Y Floyd Mayweather El chino Mayweather Está acá entrenando En un hangar En un hangar Ahí en Margarita En su pueblo Entre los aviones Por eso El chiste fácil Dice que está hecho un avión ¿No es cierto? Pero está Está entrenando ahí Para irse En los próximos días A entrenar allá Con Robert García Lo que pasa es que Él está esperando El nacimiento de su hija Emilia Que está a punto Ya su mujer De parir Así que una vez Que tenga familia En las próximas semanas Ya se va a ir Para Estados Unidos Para ponerse Al mando de Robert García Y esperando esta gran pelea Convocante de por sí Vi a Mayweather En entrevistas Y está tranquilo Sí, sí Dijo que lo eligió Maydana Por lo peligroso que es Yo no Tranquilo por lo menos Sí, yo no me chupo el dedo Lo eligió Maydana Porque es atractivo Un duelo entre un pegador Y un estilista Como él Para que no se quede dormido Y para que el pay per view Lógicamente Lo favorezca Porque ya que tenemos Él tiene 40 millones de dólares Solamente por subir al ring Más el pay per view Que es otro tanto Un poco más Si pelea con un aburrido Como Khan Olvidate que no lo ve Ni mi abuela difunta ¿No es cierto? Así que Evidentemente Es lo que le conviene Mayweather Aunque yo te digo En las acuestas Diez por uno Dijimos Mayweather No vamos a caer En la soncera A decir que no es Candidato Mayweather Es candidato Mayweather Ahora Si alguien le puede poner El cascador al gato O ponerlo nervioso O pellizcarle la pera Ese hoy por hoy Es Maidana Que está en la cresta De la ola El candidato Mayweather ¿Cuál es el negocio De Maidana? ¿Corta? ¿Media o larga distancia? No, no Mayweather lo va a intentar Desde la larga Escapar Agarrar Subirse al monopatín En bicicleta Tac, tocar y salir Tocar y salir En un peso de vuelta Va a estar muy rápido Pero también va a estar Más permeable los golpes Porque en 66 kilos No son los 68 o 69 Que sube siempre él Así que va a estar A tono A tiro De la potencia de Maidana Que ya está firmada En las vueltas ¿No es cierto? Bueno Kike Se nos terminó el tiempo Así es Estamos justitos Llegamos justitos Nos faltó Bueno Íbamos a comunicarnos Con un campeón Pero no pudimos El próximo viernes Pero seguramente va a ser La tenemos a la tigresa Seguro Que nos dijo Al aire Y tenemos Una chica Que viene surgiendo De la zona de Temperley Que nos prometió Su asistencia a piso Perfecto Vamos a ver si la podemos traer Que va a pelear próximamente también Perfecto Gracias Kike Gracias querido Rodrigo Gracias Rodrigo Nos estamos reencontrando Entonces mañana Acuérdense Mañana a partir de las 16 Todo el fútbol de Quilmes Desde Arsenal Con Radio Fútbol Plus Con toda la palabra De los protagonistas Y transmitiéndole a ustedes Todo lo que está pasando En este encuentro Que va a ser importantísimo Otro más Para el cervecero Entonces nos reencontramos Mañana con toda la previa del fútbol Y el próximo miércoles Le prometemos Kike Rodríguez Campeones Al aire Y una gran bocciadora Acá en el estudio Kike ¿Te parece? Gracias Gracias Kike Rodríguez Gracias Kike Rodríguez Gracias a tu hija Que acá nos hizo de intérprete Sí, es un fenómeno Rocío Gracias Rocío Gracias Nos estamos reencontrando Entonces mañana Con todo el fútbol de Quilmes Muchas gracias Y sean felices Chau 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 Chau